A la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol, todos vuelven por las dudas del repuesto, donde acaso no recibo más de un amor, para quedarnos solitarios en silencio, cuando al mes de uno nos ponemos a olvidar, todos vuelven por las dudas del repuesto, pero el tiempo de amor no vuelve más. El aire que sale y no lo vi, la flor del pasado, su aroma de ayer, no dice muy que en su al oído, su caso aprendido, del atardecer, nos dice su voz misteriosa, de caldo y de rosa, de luna y de tierra, que de caer ayer. El aire que sale y no lo vi, la flor del pasado, su aroma de ayer. ¡Gracias!